Todos hemos sido compañeros porque a lo largo de los años hemos puesto de nosotros para el crecimiento y desarrollo de la UNS, en cada área en la que nos ha tocado estar. Esa confluencia de voluntades en pos de un objetivo común es lo que nos ha hecho compañeros a todos nosotros. Porque la universidad no es un edificio, la universidad es una comunidad organizada con un fin común y existe en cada lugar en que esas condiciones se cumplan o puedan ser cumplidas. Una universidad es también un signo de identidad, un conjunto de oportunidades para el desarrollo y el progreso de una ciudad y de su entorno, y además una fuente de formación, de generación de conocimientos y de transmisión de valores que ayudan a mejorar la sociedad. En este organismo vivo, inquieto, activo, contradictorio, noble, a veces que es la universidad, cada uno de ustedes ha tenido un lugar. Y desde él ha trabajado para que la universidad sea grande. Somos grandes, creo que sí, porque para Bahía Blanca y la región representamos algo muy importante. ¿Y qué representamos todos nosotros? Representamos la posibilidad de un futuro mejor, tanto para quienes nos eligen, como alma mater para sus estudios, como por la posibilidad de dar respuesta a problemas a la comunidad, contribuyendo a una mejor calidad de vida en la medida de lo posible. Hoy me toca, casualmente, en nombre de la universidad, decirles que todo lo que somos, lo somos gracias a ustedes, que a ustedes les debemos todo. Para mí, como vicerrectora, y les aseguro que también hablo en nombre del rector y de todas las autoridades, es un honor estar aquí, y de esta manera reconocerles que en gran parte del buen prestigio que tiene esta casa, se debe a todos ustedes. Por eso no puedo más que decirles muchas, muchas, pero muchísimas gracias. 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 Gracias.